Entonces se trabaja con huerta institucional y huertas familiares y lo que se incita, digamos, a la familia es que con los excedentes que tienen de la huerta los comercialicen, entonces por eso que nosotros con los excedentes hacemos picles en esta ocasión. Con la cosecha de semillas que se hizo de la siembra anterior, trajimos semillas para el intercambio también y ya tienen las características propias y están adaptadas a la región. ¿Y aproximadamente cuántas personas, cuántas familias participan en el centro? Nosotros tenemos, es un centro donde asisten chicos entre dos añitos, desde dos añitos hasta que terminan el ciclo primario. Y en realidad trabajamos con alrededor de 110 niños y niñas. Asisten al comedor también chicos de la escuela especial, Luis Gannem, que depende de Vicuña Maquena. Y nosotros trabajamos alrededor entre 70 y 75 familias, que son las familias de los niños del centro. Y a su vez son las familias que también trabajan con huertas familiares y a esto se le suman otras familias. Alrededor de 100 familias trabajan con el proyecto del Pro Huerta.